Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slug, Slug Terra, Slug It Out Y pues bueno, el día de hoy vamos a ir primero al modo aventura Vamos a ir al modo busca babosas Y como verán aquí están pues varias babosas He encontrado de estas babosas a uno que es esta, que es la versátil Que está por... No, ahora no Que es esta, la versátil Pues esta le roba la energía a las babosas Cuando lo ataca el enemigo Y pues bueno, el día de hoy vamos a jugar aquí Ay, si ni me voy a jugar allá Y bueno, aquí está la ronda extra En la ronda extra tenemos posibilidades de que nos den alguna Slug Solo tenemos que romper ese cofre Y podríamos ganar una Slug Aquí pues igual tenemos que juntar fichas Aquí igual como ven algunas Slugs van más grandes de lo normal Y pues bueno, si juntamos 5 de la misma figura en una Se va al Slug más grande o más fuerte Como lo quieran, como se quiera ver Bueno, aquí lanzamos de nuevo esta más grande Y aquí me parece que ya con eso es suficiente para que se rompa Sí Y aquí se rompe pues el primer cofre Y pues bueno, vamos a ver qué nos toca Bueno, como ven aquí están 3 cofres Tenemos que escoger uno de esos Yo voy a escoger el de medio Y nos han dado esto Si hubiera escogido el cofre de la derecha Pues nos hubieran dado esa babosa Lásima, hemos tenido mala suerte Ahora vamos a jugar este de Gruta Dojang Bueno, igual ronda extra He avanzado hasta donde está la ronda extra Para poder abrir estos cofres con ustedes Y ver si tenemos la posibilidad Ver si tenemos la suerte De que nos salga una babosa Yo la babosa que quiero conseguir está aquí Es la babosa Midas Que al parecer cuando va volando Te va dando dinero No sé qué tanta cantidad de dinero Sea la que te dé Y pues bueno Espero que te dé mucha Pues tengo muchas ganas de probar esa babosa Y pues bueno, vamos a ver Qué nos toca en este cofre A ver De nuevo voy a escoger el de en medio Y ven Si hubiera escogido el de la izquierda Me hubieran dado Esa babosa Qué mala suerte nos está tocando ahora Pues bueno Ahora vamos a jugar aquí Donde está babosas navideñas El mismo Vamos Voy a bajar esta así Ven, esto ya así Así, así Ajá Esto así Así Vamos A ver Bueno, esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Y la ansiosa grande Vamos Esto para acá Esto para acá Es así A ver Vamos a ver Esto para acá Esto para acá Esto Bueno Ya rompimos el cofre Y pues bueno De nuevo voy a escoger el de en medio Yo no me cago Nos dan 150 de oro Bueno Está más que bien Y pues bueno Ahora vamos al siguiente Que está aquí Vamos Ronda extra Y pues bueno Yo creo que tenemos Que sacarnos mínimo Un slug De tantas De las que estamos sacando Yo pienso que mínimo Tengo la posibilidad De ganarme una Porque si no Ya realmente sería Esto absurdo Es decir Si no he ganado Nada Me va a dar algo No, de verdad Si no me gano nada No me va a dar nada Vamos A ver Me hago esto así Vamos Me parece que ya con esto Es suficiente Para que se rompa Pues sí Vamos A ver Que espero Y me toque Por lo menos Una slug Bueno Vamos con el de en medio De nuevo De nuevo 150 de oro Es que en verdad Si no me toca nada Voy a reír mucho Vamos Tiene que ser mínimo Una Ahora Orillas de penumbra Pues bueno Vamos a la ronda Extra Yo creo que Si me tiene que tocar Una No En verdad Si no me llega A tocar nada Voy a llorar Nada No es para tanto Ah genial Esto lo pongo allí Esta la pasa para acá Esta para acá Esta para acá Esta para acá Y así A ver Esta la pasa Mejor la pasa para acá Ahí vamos Ya esto lo pongo aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí A ver Que ya me parece Que con eso se rompe A ver Creo que si se rompe Creo que sí Creo que no Necesito otro empujancito Pues bueno Igual si no se rompe Con esto Seguro que sí Que no Que se rompía con ese Pues bueno Vamos a ver No quiero cambiar De la de en medio Porque sé que se aprieta otra Y ya me va a salir En la de en medio Y eso me va a dar Mucha rabia Que en verdad No me va a salir nada Vamos Que vamos A las cavernas profundas Y aquí Si nos toca uno Pues va a ser malvada Espero irse a la fusión Ya que si nos toca algo aquí Pues bueno Espero mucho Pero mucho 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 Que sea la fusión A ver Se lo pongo aquí Esto lo bajo Lo subo Esto lo muevo Para acá Esto así Vamos Así 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 Y así Y me parece que con eso Se rompió Pues no No se rompió así Pues bueno Vamos Ah no Que sí se rompía Pues bueno En verdad no me va a tocar nada El de en medio Y no me toca ninguna Maldita slug Que malditos De tantas posibilidades No me da nada Venga Es que no me importa nada Pues bueno Que no Que no quiero jugar ese juego Que no En serio no Pues bueno Vamos a continuar Como lo dejamos En el capítulo Que Ah Maldita publicidad Como lo dejamos En el capítulo anterior En cuartos de final Pues bueno Vamos a jugar Ah También Como pudieron ver Ahorita Nos estaban dando Alguna que otra mejora He jugado bastante Que he conseguido Nueve daños de lanzadora Nueve velocidad de lanzadora Cuatro auto recargas De babosa Y encendedor de babosa Y como ven Tengo tres mil doscientas Moneditas Y pues bueno Hoy voy a Voy a Comprar esa mejora O no comprar Si no elegir Ahí se mejore Y pues bueno Vamos a jugar esta De cuartos de final Que se supone Que con esa mejora Que hice Las slugs Van a ir más rápido Y me imagino Que se van más rápido Pues si Causan más daño Vamos Y vean lo que hace Esta slug Le roban la energía De sus slugs Y me la manda a mi Que esa slug Es muy buena O por lo menos La mejor que tengo Actualmente Si se puede decir Que sea la mejor Si es la mejor Vamos Recargo esto A ver Vamos Relanzo esto Y ya tengo Recargada esta Que le robo La energía De sus slugs Y de pasada Lo mato Vamos Y pues bueno Ganamos Esta Bueno Recogemos Este orito Que se me ha Trabado Que ha pasado Bueno Regresamos Al juego Que no se Por que Me ha sacado Sigo grabando Así Sigo grabando Bueno Seguimos de nuevo Modo historia Que no Que no Quiero jugar Ese juego Bueno Torneo 2 Hora Multiplicado Por 3 Pues bueno No me importa Tenemos que retarlos En 2 minutos Con 30 segundos Si queremos ganar Bueno Si queremos Conseguir Las 3 Estrellas Vamos Esto si Vamos Esto lo bajo Esto lo pongo Aquí Esto lo pongo Para acá Y bueno No se para que lanzaba Esas bolitas Pero bueno Lanzo esto Y le robamos La energía De sus slugs Así Fun Ya no tiene energía Y ahora Disparo a estas dos Vamos Y creo que Me parece que se muere Ay Para que lanzaba eso Si se moría Ah no Que no se moría Vamos Ya con eso Si se muere Vamos 1 menos Oran vs Marcos No peleas limpio Solo sigo dos reglas Ganar cada duelo Y no perder nunca Bueno Vengo Lanzamos esto Tenemos cargada Al slug versátil Bueno Lanzamos la infierno Y esta A ver Ah pues que le ganamos A Marcos Así de fácil Ahora nos enfrentamos A Fab Solo queda uno O una Bueno Pues aquí Ponemos esto aquí Esto aquí Esto para acá Y lanzamos esta Vamos Esto si Esto si Aquí recargo A la versátil Y recargo La energía De estas Slugs Y con esto Lo remato Vamos Y le ganamos No es justo No nos dijiste Que tres Era tu número De la suerte Lo conseguí Lo conseguimos Eroctin Estamos en la final Pues vamos A ganar la final De la Champions Bueno ¿Verdad? Bueno Y nos dan 20 47 De oro Esta publicidad Que la quitamos Ten cuidado Pues tendré cuidado Voy a la siguiente A corte Vamos Esto no lo brincamos ¿Por qué? Porque no nos importa Mucho lo que digas Corto Vamos Esto lo muevo Para acá Ya está así Y lanzo La versátil Y ya con esto Lanzo Esta Vamos Lanzo La electro shock Y al infierno Que está A esto De ser lanzada Vamos Esto lo pongo así A ver Vamos Lanzo A esta Que me parece Que todavía No puedo lanzar Ninguna Pero con esto Si lanzo Una Vamos Que esas slugs Chocan Y se pierden Ambas A ver Lanza Al infierno Y me parece Que con esto Ganamos Esta De batalla Este batalla Ok Vamos Muy bien Recuerda Lo que te he dicho Vigila tu espalda Ay que no salimos Vigila tu espalda Vamos Avanzamos Y desbloqueamos Una babosa Que es la Arácnida Y vamos A ver Si no la regalan O la tenemos Que comprar ya Les va a ver Un video extra Que no Bueno Esta babosa Nos cuesta 300 monedas Y bueno También se me olvidó Mencionar Que había conseguido Esta babosa Que es la Fandango Que también Si la lanzamos Nos va recargando La energía De nuestras slugs Pero a mi opinión Se me parece Mucho mejor La versátil Y que pues Ay que quedó Un 15% de batería Venga no importa Venga y pues eso La ronda De bonus Que aquí Simplemente Tenemos que Extruir eso En 45 segundos Vamos Hacemos esto Rápidamente Creo que no nos va a durar Ni siquiera Ni siquiera 15 segundos O si No No lo creo Vamos Esto así Vamos 14 13 15 No Nos dura 16 16 segundos Por un segundo Venga no importa Obtenemos Un por 8 Espero que nos Multiplican por 8 Las monedas Que nos vayan a dar Claro que no Bueno Hemos obtenido 25 monedas Y esta publicidad Que no ha dejado de salir Bueno Vamos aquí Entrato Extraño ¿Qué decía? Entreacto Entreacto Venga Lo tenemos que retar En 1 minuto 45 Pues bueno El tiempo que nos están dando Es demasiado Me imagino que ha de estar Muy difícil O por lo menos difícil A comparación de los demás Venga Pongo esto por aquí La versátil Que la disparo Lo congelamos Le lanzamos La infierno Vamos De nuevo lanzo esta Lo congelamos A ver Voy a bajar esta Esta si Esta si Vamos Vamos Que ya casi tiene cargada Una de sus slugs Vamos La lanzo esta No Que la lanza a tiempo Venga No importa Venga Lanzo esto A ver Vamos a ver Esto le lanzo Al infierno Y vamos a currernos Aunque no nos haya hecho Ningún golpe ¿Por qué? Porque así soy yo Vamos Vamos Aquí cargo Un poquito De esta Vamos La disparo Aquí la Tan justo a tiempo Venga Pero esta no podrás Pararla Porque estás Congelado Te robo la energía Y ya no tienes Para dispararla Vamos Y con esta Te remato Así de fácil Y vámonos Bondegún Bueno Que nos ha costado Un minuto Con ocho segundos Para derrotarlo Vamos Conseguimos Las tres Moneditas Y pues bueno Olé toro Vamos A jugarla ¿Por qué no? Y pues bueno Aquí nos dan Un minuto Con 15 segundos Para derrotarla Así que vamos Por una mejora Voy a ponerme Esta de daño Vamos Y con esto Nos vas a durar Simplemente 30 segundos Reto del día Matarte en 30 segundos Vamos Con todo A ver Voy a cargar primero Esta Porque si cargo esta Porque si la si estoy Cargando las demás Vamos Esto lo pongo aquí Te disparo Te disparo Vamos Solo tengo 30 segundos Me queda La mitad del tiempo Vamos Así Te voy a arrosar Bien fácil Vamos Te disparo Me quedan Ocho segundos Para ganarte Que no Que no le gano No Si 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 Vamos No 10 9 30 Por favor 2 segundos Por 2 segundos Hemos fallado Este reto Venga No importa Igual hemos ganado Por 2 segundos Y por 1 Venga No importa Ganamos Este torneo Y nos dan 42 monedas Por un torneo Que torneo era Bueno Desbloqueamos El capítulo Número 3 Y pues bueno Eso ha sido todo Yo espero que el video Te haya gustado Si es así Puedes dejarme tu like Compartir los videos Con tus amigos Seguirme en mi twitter Que lo hayas Aquí en la descripción Eso ha sido todo Yo me despido Y nos vemos en el próximo video Adiós